Ángel Torres Culebro, secretario de Obras Públicas, se despide del cargo este 4 de enero para competir por la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Presumió que se va, con un recuento de más de una obra cada día durante su mandato. Entregando buenas cuentas, al día de hoy, tres años, cuatro meses, once días después de que el gobernador nos dio la posibilidad de estar en la Secretaría de Obras Públicas, tenemos un recuento de mil veinticinco obras ya terminadas, concluidas, que hacen prácticamente más de una obra diaria por cada día de trabajo. Pero esto no sería posible sin un trabajo responsable, humano, honesto, de Rutiles Cantón. Al todavía secretario se le preguntó sobre los proyectos que comenzaron a ejecutarse, si serán inauguradas en tiempo y forma, y si queda deuda en la Secretaría. Esto respondió. Con cuentas claras, con todos los constructores y constructoras, con su pago, todas las obras bondeadas, no tenemos un solo reclamo. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de financiamiento totalmente cubierta, cubriendo el proyecto. Y hoy todos, a esas alturas, siguen participando, siguen concursando, porque hay confianza en el gobierno, en este gobierno de Rutiles Cantón, de que las obras no solamente se van a licitar de manera transparente, sino se les van a pagar puntualmente todas sus estimaciones y hoy su patrimonio está garantizado. En el pasado tenemos, la verdad, lamentables hechos de gente que perdió todo su patrimonio, que perdió hasta la vida por el estrés. Hoy día no pasa eso. Hoy hemos recobrado la confianza y la esperanza de tener un Chiapas más justo, en el que realmente se respete a la propiedad, en que se respete a todos y cada uno de los ciudadanos, es posible. Hoy las obras están garantizadas, fondeadas, y todas se van a terminar en tiempo y forma. Ahora que buscará la alcaldía de Tuxtla, se dijo confiado de la simpatía ciudadana, por los resultados que deja en la administración, de haber concretado más de una obra cada día. Yo creo que es una carta de presentación, es dejar la piel en cada obra, en cada municipio, en cada localidad, hacerlo con pasión, con responsabilidad, con un profundo amor por mi estado, por Chiapas. Y bueno, nosotros no prometemos espejitos, nosotros ofrecemos resultados, ofrecemos hechos que están a la vista, y sobre todo ofrecemos trabajo, mucho trabajo, sin descanso. Ofrecemos responsabilidad, ofrecemos planeación, programación, ejecución disciplinada, pero sobre todo, una palabra importante, honestidad. Un trabajo en el que no podemos entenderlo de otra manera, sino traer el beneficio, como lo hicimos de la mano de Rutilio Escandón, para las y los chiapanecos, y en este caso para las y los tuxtla. Y destacó, que no hubo obra pequeña, que todas fueron importantes porque ayudaron a las necesidades de la población. Todas las obras son importantes, porque todas tocan el corazón de la gente. Lo mismo es importante, este paso del nivel donde nos encontramos, que nos genera movilidad, inversión, oportunidades de crecimiento, como un puentecito en Huistán, que nos permite comunicar a ocho comunidades que puedan salir con sus enfermos, con sus mercancías, llevar a los niños de manera oportuna a la escuela. Entonces, todas las obras tienen ese sello de Rutilio Escandón, de estar hechas con planeación, atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo. No hicimos nada por criterio, no hicimos nada por capricho, lo hicimos todos basándonos en donde están los indicadores de pobreza, marginación y rezago. Donde duele y donde se necesita, ahí ponemos el recurso. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Donde duele y donde se necesita, ahí ponemos el recurso.